Estamos aquí en el pasillo del Estadio Nacional a la espera del partido de Colombia y Chile, ocho y media de la noche. El equipo de San Paoli hace su tercera presentación, que tiene buenas señales, dado las dos victorias iniciales, más la Copa América. Un equipo que ya viene en ritmo, que sabe lo que quiere, que ha jugado bien, pero enfrente tendrá a una Colombia que se la ha puesto difícil en sus dos presentaciones anteriores oficiales. Probablemente la batalla del medio campo es lo que apunta San Paoli, de ahí la opción de Matías Fernández, Valdivia y Vidal juntos. Probablemente ahí es donde querrá San Paoli controlar el partido y que no le pase lo que le sucedió frente a Perú, por ejemplo, en Lima la fecha pasada.